Tamaulipas, decía el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, tenemos focos de atención o focos rojos, pero uno piensa en Tamaulipas María y dice, ese sí es un foco rojo. La inseguridad en Tamaulipas en los últimos años es verdaderamente una locura, tenemos también una elección de las que van a ser muy competidas, hablábamos hace rato de las campañas sucias, yo creo que ninguna como la de Tamaulipas, el supuesto secuestro de Alan Pulido, que finalmente no vino más que a enturbiar todavía un poco más el ambiente político, es decir, es un estado sumamente complicado, recordemos la última elección de gobernador, que en la última semana el candidato fue asesinado, quien hoy día gobierna es el hermano del candidato, que le tocó prácticamente de rebote en las boletas electorales, estaba el nombre de su hermano recién asesinado, en fin, creo que Tamaulipas es un estado con mucho que hablar, sumamente complicado en los últimos 10 años, por razones obvias que todos conocemos. David, hablabas que Tamaulipas tiene un Producto Interno Bruto superior a la media nacional. Muy superior a la media nacional, de estas entidades donde hay elecciones, el promedio de crecimiento es 2.83, que es el mismo del país, o sea, es el mismo del promedio nacional. De donde hay elecciones, el que más está creciendo es Tamaulipas, y esto es importante destacarlo en varios sentidos, pues se decía que se iba a reflejar el efecto de la reforma energética, más que de la reforma energética, de la caída de petróleos mexicanos, se refleja en estas entidades y que se iba a votar mucho en ese sentido. Desde el punto de vista económico no tiene sentido, porque es una de las entidades que está creciendo cerca de los dos dígitos, crecen al 9.9%, con una desocupación elevada, tienen una desocupación muy, muy elevada, pero crecen muchísimo más allá. Es una entidad donde tiene grandes disparidades, o también se ha visto beneficiada, como lo vimos hace un momento, como Chihuahua, del repunte que ha tenido la producción agropecuaria en el país. Últimamente hemos visto cómo la producción agropecuaria ha venido creciendo de una manera importante, y Tamaulipas está teniendo esa ventaja, pero desde el punto de vista económico es un estado que está creciendo y está creciendo fuerte, que aporta más o menos el 3.09% del Producto Interno Bruto, es un estado pequeño en la aportación global al país. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.